Los días pasan sin que pueda ver Más lejos de mi propia confusión De saber seguro quién soy yo Sin cara ya le quiere recordar La triste historia que refleja la verdad De saber seguro quién soy yo De saber seguro dónde voy De saber seguro cuál es el final No podemos pretender saber Lo que aún está por vear No podemos pretender tener razón Sabiendo que siempre estamos creciendo Nos estamos conociendo Pero sin perdernos el control Poder sentir Poder gritar Pero todo carece de una emoción Si pretende ser un dios Tan lejos de vivir la realidad Es hora de empezar a confiar Aunque somos los primeros que Escribamos el poder perder Aunque ya perdamos la oportunidad De ese trinco momento hasta el final No podemos pretender saber Lo que aún está por ver No podemos pretender tener razón Sabiendo que siempre estamos creciendo Nos estamos conociendo Pero si perdemos el control No podemos pretender saber Lo que aún está por ver Sabiendo que siempre estamos creciendo No podemos pretender tener razón Sabiendo que siempre estamos creciendo Nos estamos conociendo Pero si perdemos el control